Ok, vamos a comenzar. Por favor, prepárense para meditar. Relájen sus manos. Una sonrisa ligera de Mona Lisa. Vengan a su respiración. Exhalen primero. Luego, inhalen. Traten de contar diez respiraciones sin pensar en alguna otra cosa. No. 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 Así que nos vamos a quedar en esta meditación por cinco minutos. Solo piensen que no hay lugar en este mundo que es seguro y donde estoy protegido. Comencemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Tomen tres respiraciones profundas. Lentamente abran sus ojos. Take a stretch. Estirense.